hola 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 y bienvenido o bienvenida a mi canal hoy les traigo un nuevo videito de ASMR bien cerquita del micro en este caso como se pueden dar cuenta tenemos dos micros como son nuevos quería probarlos en esta modalidad de bien cerquita a ver si les gustaba o si prefieren este tipo de videos con la zoom que es con la que normalmente los hago lo interesante yo creo que de estos micrófonos va a ser que se va a sentir bastante cuando vaya yo de lado al lado así que espero que te guste mucho 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 ojalá que te relaje y espero de todo corazón que te ayude a dormir bien como ustedes ya saben lo que hago en estos videitos aparte de susurrar bastante es hacer sonidos con cositas que tenga por aquí todo bien bien cerquita del micro así como pegadita a tus oídos entonces voy a empezar con un poquito de blush porque me estaba viendo yo aquí arriba en la pantallita que tengo y me puse blush pero como que igual me veo un poquito pálida entonces dije me voy a poner un poquitito más este es así es una barrita yo creo que lo pueden ver un poquito mejor y mirando hacia arriba me voy a aplicar un poquito el ca es que si como que yo creo que por las luces casi no se ve porque en persona les juro que estoy bien bien rosadita entonces aquí me pongo y ahora por el otro lado del producto tenemos una brochita ay Gabriel que no era aquí está la brochita este de pronto lo van a reconocer quienes vieron mi último video de te hago de todo porque ahí lo utilice ya lo van a ver en práctica así que con la brochita me difumino bien 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 pero si es como que se pierde verdad yo creo que en persona estoy extremadamente rosa pero en cámara casi que no se ve vamos a difuminar acá un poquito por aquí también que se ve bien bonito bueno yo creo que que se nota un poquito más ustedes que dicen funcionó o fue un fail 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 ok 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 Ahora vamos a continuar Yo que acá tengo mi bolsita de maquillaje Entonces voy a improvisar con estas cosas Voy a poner un poquito de... ¿De qué? ¿Cómo se dice esto? Esto es... Highlighter Pero en español se me olvida ¿Cómo es que se llama esto? O sea, es como para el brillo Pero yo creo que en español también se le dice highlight Creo que sí Ah, bueno, no sé Por favor, ayúdenme acá en los comentarios Que llegué muy gringa de Estados Unidos Yo sé que cuando uno le pasa eso La gente es como Oye, oye, se ha volvido gringa Pero no, en serio, no No me acuerdo ¿Cómo era? Iluminador Iluminador Como ven, este también es en barrita Muy parecido al anterior Y nada Esperemos que en cámara se vea Porque de nuevo Las luces son como Súper potentes Y sí como que si uno quiere que se vea Bien el maquillaje Tiene que bajarle mucho a las luces No sé No sé No sé como que todavía no manejo eso Muy bien Así que me voy a aplicar acá Evidentemente creo que no se ve un carajo A ver el otro lado O de pronto De pronto De pronto Sí Un poquito Más brillantito Más brillantito Más brillantito Más brillantito Sí Ahí algo se nota Ok Entonces ya Estando Más presentable Que cuando empecé Vamos a irnos por Otros anillos Como por ejemplo Una brochita En tus oídos Me está haciendo ruido por ahí Me están haciendo ruido Mis animalitos Ok Entonces tenemos Esta brochita Brachita 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 Vamos a irnos por el otro lado Así En tu carita Y ahora vamos con tus oídos Directamente Vamos por aquí Y con uno Suavecito Consintiéndote Haciéndote Mimitos En tus oídos Para que te relajes Continuamos Continuamos con el otro Por aquí Así Sonidos muy relevantes Para ti Cariñitos Mimos Caricios Como le llames Para ti 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 con esta, este rimel que tengo por acá que ya está viejito, o sea, está como sequito entonces yo creo que va a hacer un buen sonido al abrirlo y cerrarlo bien cerquita, bien cerquita ay, no está tan cool, ¿verdad? como que, ya la imaginaba sonando más fuerte vamos a probar con otra cosita a ver que más encuentro yo por acá bueno, este yo creo que, sí, es un cepillito para las cejas así como lo pueden ver ahí está voy entonces a pasarlo suavemente por tus oídos pasando, pasando por los oídos pasándolo suavemente como una limpieza de oídos parece eso ahora vamos por aquí ok, vamos a seguir con con, 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 con ay, bueno, la tapita, la tapita tengo un poquito de cinta por acá vamos a pegarla a los micros a ver qué tal suena aquí voy a tomar un pedazo bien pequeñito como que, para que no sea tan duro voy a hacer lo primero en mis dedos y ahora sí vamos a pegarlo no sé vamos a despegarlo como que la embarré porque si debía dejarlo que pegáramos vamos a intentarlo de nuevo ok, vamos a pegarlo así tal cual bien, lo voy a poner también al otro lado y voy a ir despegándolos ok, vamos por acá ok, vamos a hacer que se pegue bien, bien, bien de los lados y vamos a empezar entonces a despegar las cintas vamos por aquí uy, suena, suena muy loco como como de pronto papel burbuga, ¿no? explotando se me ocurre que para que suene mejor ese sonido de despegar lo puedo poner aquí encima vamos a despegarle de este ladito y vamos a hacer lo mismo juga no como sino los sus caují pero vamos a hacer lo mismo lo con y yo y lo Vamos entonces a despegarlo Suavemente No me da porque tengo la uña larga Sí, suena como un poquito mejor pero no muy fuerte Lo voy a dejar acá Vamos con el otro ladito Ese me gusta un poco más Ok, lo dejamos por aquí Vamos ahora con un poquito de sonidos Líquidos Líquidos Y gaseosos Un poquito de agua con gas Vamos a abrirla Vamos a moverla más para que suene Suene más, más, más Ay, me encanta ese sonidito Suena bastante bien Chau, 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 chau vamos ahora con un poquito de tap 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 en el vidrio el verde el verde el verde el verde el verde Bueno, tengo por acá otra cosita que también he usado ya bastante en mis videos Pero que de verdad suena muy bien cuando se abre y se cierra Que es esta base Vamos a probarlo esta vez bien cerca de tus oídos Vamos a probarlo esta vez Vale, a ver que más me invento por aquí para ya ir cerrando el videito Creo que esto Podríamos terminar con un poquito de como escribir Pero es que tengo el marcador pero no sé dónde escribir Espérenme un segundito Ok, ya tengo por acá Este papelito Vamos a escribir algo para ustedes Dice Yo me he 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 Tengo que quédé Lecua Cúpullo 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 ¡Gracias! Ok Tengo este mensajito para ustedes Se los leo por si de pronto mi letra es un poquito extraña Es Mil gracias por verme Los amo Y gracias por los 700 mil Los agradezco un montón por estar aquí Por apoyarme Acompañarme Cada día en esta En este camino En este Por acompañarme Cada día en este camino De aprendizaje De hacer las cosas Cada vez mejor De ofrecerles cada vez contenido más bonito Más dedicado Más todo Porque ustedes se lo merecen Así que nada Los dejo Y espero que nos veamos en el próximo 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 Videito Bye Bye Y les presento a la nueva integrante de la familia Nina Mira Nina Mira una cámara mi amor Infibula No 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 ¡Gracias!